Muchas palabras del lunfardo rioplatense vienen del italiano o de dialectos del italiano como el napolitano y el genovés. Seguramente alguna vez escuchaste a un argentino o uruguayo usar palabras como fiaca, fachero, mina o yuta. ¿Pero sabías que algunas de las palabras que usamos todo el tiempo en ambas orillas del río vienen de una cantidad de idiomas diferentes? Quédate porque en este video te voy a compartir el origen de 5 palabras lunfardas que probablemente no conocías. La última te va a sorprender. ¡Ah, re misteriosa! La número 1 es chamouillard que también la podés encontrar escrita así. Viene del caló que es una variante dialectal del romaní que hablan los gitanos de España, Francia y Portugal. Originalmente significaba hablar o conversar pero en lunfardo significa convencer, persuadir, impresionar, incluso seducir mediante el uso de mentiras o verdades a medias pero dichas con un tono muy dulce. ¿Vos sabés que yo estaba viendo y pensé que trabajabas en un maldón algo? Venga por la brecha del señor del punto mundial. ¡Ah, pobre! Porque está magnífica. ¡Cata, tata, tata! ¡No! Un sinónimo de chamouillard también en lunfardo es bersear. Número 2, pilcha. Pilcha significa ropa pero en el araucano que es una lengua merindia hablada por los nativos en el sur de Chile y Argentina significa arruga. ¿Será porque no tenían plancha y se les arrugaba la ropa? Hashtag misterios. Siguiente palabra, tuje. En lunfardo, culo y también buena suerte. Viene del yiddish o judoalemán tuges que significa uno y cola humana. Este idioma lo hablan las comunidades de judíos baskenazis y es un mix entre alto alemán, hebreo y lenguas eslavas. Si quieren escuchar cómo suena, les recomiendo que vean esta miniserie en Netflix que está muy buena. Y ya que estamos, si quieren escuchar cómo suena el ladino o judeo español, les dejo por ahí arriba una entrevista que le hice hace dos años a la cantante Bela Ríos. Yo le hice las preguntas en español, ella me respondió 100% en ladino. Así que si quieren ir a escucharlo, vayan, después me cuentan en los comentarios si entendieron algo, si no entendieron un pomo. Y nos vamos a la número 4, Hortiva. Si alguna vez tuviste la duda de si se escribía con B o con V, te cuento qué es con B porque es el Vesre de batidor. Y si no sabes lo que es el Vesre, tranqui, porque ahí arriba tenés video también. Originalmente un Hortiva era un soplón de la policía, alguien que andaba batiendo información. No, yo quiero hacer una denuncia pública, porque ya hablé con Arroba Rodríguez Larreta, le mandé un mensaje, porque no puede ser. Hay un vecino que tiene una camioneta, que tiene cualquier plata, me metí en la FIP, debe plata de patente. Y ahora le estoy tomando la distancia que deja de la camioneta del cordón y no deja espacio para que pase el barrendero a la escoba. Esto se lo tienen que venir a sacar, esta camioneta. Vos eras el cahuete, ¿no? Vos eras el cahuete que me hizo siempre los quilombo que me hizo mandar las cartas. Vos eras el cahuete, yo sabía que eras vos. Hoy en día el significado ha cambiado un poco y los jóvenes la usan con personas que no quieren hacer algo, no quieren formar parte de algo. Vos no seas Hortiva, dejame un like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. También se usa mucho con gente a la que no le gusta compartir y esto va desde un objeto material hasta comida e incluso compartir tiempo de calidad. Llegamos a la última palabra de este video y aprovecho la oportunidad para darle las gracias totales a mis Patreons por apoyar mi canal y hacer posible que pueda seguir haciendo videos como este. Para referirnos a este medio de transporte, los argentinos usan la palabra colectivo y los uruguayos decimos ómnibus. Y ahí ya tenés un buen tip para diferenciar a un argentino de un uruguayo. Ahora, si te dicen bondi, que es la palabra en lunfardo y que tiene una historia reinteresante, marchaste. En la ciudad de Sao Paulo, a inicios del siglo XX, las empresas de tranvía eran en su amplia mayoría propiedad de empresas británicas y por fuera tenían carteles que decían el precio del boleto con la palabra bond. La gente empezó a asociar esta palabra con tranvía y transporte público en general. En portugués, a muchas palabras que terminan en consonante, se les agrega la letra E, que tiene un sonido bastante parecido a la I española. Y se dice que fueron los inmigrantes italianos que se mudaron a Buenos Aires y Montevideo los que llevaron la palabra a nuestra región. Otra teoría que me parece muy tierna, pero vaya a saber si es posta o no, dice que los primeros bondis en Buenos Aires tenían una forma redondita en la parte de atrás que recordaba a una albóndiga. Bondi es simplemente una palabra derivada de albóndiga, pero dicha de una forma cariñosa. Gente, si todo salió bien y yo tuve tiempo de filmar, editar, subtitular, subí este video el 5 de septiembre, que es el día del lunfardo. Y para celebrar, quiero que llenemos la sección de comentarios del lunfardo. Escríbanme cuál es su palabra favorita, si conocen alguna palabra que tenga alguna historia copada, realmente lo que quieran. Y antes de irme, una pequeña aclaración, porque este es un error que siempre anda en la vuelta. El lunfardo no es un dialecto, nosotros no podemos hablar en lunfardo, nosotros podemos hablar con lunfardo. Ya si es una jerga, un argot o un pidgin, eso lo conversamos en otro video o en un episodio del podcast, que lo encuentran acá mismo en el canal o si quieren también en Spotify como Miravoz. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme y nos vemos en la próxima. Chau chas. Chau.